Están de Polkadot, a las 4 y media, en punto se va a sortear un Ledger, para los que quieran participar. Eso era. Listo el anuncio. Adelante señores. Listo, listo. ¿Se escucha bien? Perfecto. Bueno, nosotros somos ReFi Medellín. Aquí estoy con mi colega Sebastián. Básicamente representamos el nodo local de ReFi en Medellín. Hay diferentes nodos a nivel mundial, amparados bajo lo que se conoce como ReFi DAO. Es un movimiento global y quisiera primero hacer un sondeo de exactamente ese concepto. No sé si Sebas se quiere presentar primero para explicar un poquito el concepto de qué es ReFi y luego hacemos un sondeo de determinar qué tanto conocemos de ReFi, qué tanto conocemos de finanzas regenerativas y así poder, en cierta forma, llevar un poquito la conversación. Listo. Hola, ¿cómo están todos? Yo soy Sebastián. Hago parte del equipo ReFi Medellín. Bueno, quiero como que contarles parte de mi experiencia en el proyecto porque fue algo muy interesante y la verdad es que se los recomiendo mucho. Todo empezó fue gracias a que, bueno, un grupo de WhatsApp donde hablaban temas relacionados con blockchain y criptos. Entonces mandaron como que una actividad, pero yo no sabía qué era exactamente. Se iba a hablar como que de temas de blockchain era como una actividad comunitaria, pero a la vez se iba a hacer una actividad dinámica, por ejemplo, como se podría decir una excursión, una salida y las personas podrían conocer un poco sobre esto. Y la verdad es que pues al principio se me hizo un poco como extraño porque yo no conocía sobre esto. A más de uno le habrá pasado a lo mejor. Entonces, ahí fue cuando conocí a ReFi Medellín. La verdad es que fue muy interesante porque, primero, yo no conocía nada relacionado con criptomonedas. Y el tema de blockchain, ReFi, DeFi, las finanzas descentralizadas. Esto me permitió como que coger el amor a esto, poder investigar más, seguir viendo actividades. Y algo que me gusta mucho del proyecto es que se hacen ayudas comunitarias, charlas comunitarias, y hay mucha inclusividad porque permite que cualquier persona entre al grupo independientemente si sabe sobre ReFi o DeFi. Entonces, me permitió como que conocer más sobre esto y también pude empezar a hacer charlas comunitarias en diferentes partes. Yo soy de Medellín. Entonces, yo tuve como unas vacaciones en el Uraba y di unas charlas con respecto a ReFi, DeFi, el proyecto, los smart contracts y toda la relación que tenía el proyecto con estos respectivos temas. Puedes pasar un momentico. Vale. Igual, antes quisiera hacer un sondeo de cuántos han escuchado el concepto de ReFi. Levanten la mano. Listo. Bienes públicos o public goods. Listo. Y lo que es el renacimiento digital. Ese es... Listo. Genial. Un poquito de nosotros también. O sea, con esto ya tengo un poquito más claro de cómo enfocarlo. Como tal, ReFi es un concepto económico, es un statement económico, político, filosófico que determina cómo se deberían de operar el nuevo capitalismo a través de las finanzas descentralizadas. O sea, se puede ver como la evolución de lo que es el DeFi y los modelos descentralizados de alocación de recursos. Entonces, ahorita hablamos un poquito más de lo que hemos venido haciendo en el Nodo Medellín, pero me interesaría ahondar más en el concepto de qué es ReFi y por qué es tan importante y por qué los bienes públicos están catapultando lo que nosotros conocemos como el renacimiento digital o el Regenations, que es básicamente una colaboración global, una coordinación global de todos los proyectos cripto que vienen de alguna u otra forma buscando la regeneración del planeta a través de la economía descentralizada. Para eso existen muchos mecanismos de alocación de recursos. El más famoso es el Quadratic Funding, que es un protocolo... Pues es más que un protocolo, es un mecanismo de repartición de recursos a través de un crowdfunding descentralizado, el cual fue teorizado por Vitalik hace como cuatro años, cinco años, cuatro años largos. Y eso es lo que se usa para básicamente alocar recursos a los diferentes nodos y a los diferentes proyectos ReFi en el mundo. Uno de los nodos en los que nosotros participamos es el primer nodo, como les comentaba ahorita, el nodo ReFi Medellín, fue el primer nodo local del país. Y hemos estado básicamente muy activos en todo el proceso de generación de contenido, en el proceso de generación de eventos, impacto, búsqueda de alianzas institucionales, búsqueda de cómo realmente entendemos este proceso regenerativo como un proceso de inclusión en el que debemos buscar la educación más allá de simplemente entender que las finanzas descentralizadas nos pueden hacer ricos, no, es cómo nos cambiamos el chip de que las finanzas no están ahí para simplemente hacernos ricos o las finanzas descentralizadas como en su mayoría lo hacen la gran cantidad de protocolos que existen en este momento, especulan a través de nuevos mecanismos de, o sea, nuevos vehículos financieros, pero no tienen un impacto real. O sea, ahorita mismo si vemos lo que es el total value lock en todo el mercado cripto, son 3 trillones de dólares, pero ese dinero no está realmente generando un impacto real en la sociedad. Entonces eso es lo que busca ReFi. ReFi es un paradigma, un movimiento y un concepto económico que permite generar impacto en comunidades locales y en el mundo en general. Esto entendiendo que tenemos, pues que hay una agenda detrás, una agenda climática, la agenda 2030 y que ReFi se basa también en estos conceptos de sostenibilidad, los ocho principios de sostenibilidad. Cumplimos también con los 30 principios de SDG de sostenibilidad a nivel mundial. Pero la idea es cómo usamos todo este capital, todo este capital que está flotando en los diferentes protocolos descentralizados, en las diferentes formas de obtener regalías como el farming, como el yield farming, cómo lo usamos para realmente alocar esos recursos en las regiones y en los proyectos que realmente lo necesitan. Eso es algo sumamente importante porque es la base de la regeneración. O sea, si no entendemos que lo más importante es que el dinero está ahí, es cómo llevarlo a las comunidades que realmente lo necesitan de forma eficiente, transparente, auditable, que se demuestre que lo que se está haciendo cumple una labor social, que no es simplemente para enriquecer alguna otra fundación, bajar impuestos o simplemente hacer un green wedge de alguna marca gigante. Es más, cómo realmente le damos el poder a las comunidades, le damos el capital y la autonomía a las comunidades para que ellos mismos se encarguen de ser primero soberanos de su riqueza y luego soberanos de su patrimonio material, inmaterial, cultural y eso en sí nos permite cumplir con los fundamentos de la regeneración, es regenerarnos de adentro para hacia afuera y poder regenerar el planeta. Es más una necesidad, el renacimiento digital es más una necesidad que algo que esté sucediendo y es una necesidad global. Entonces, aquí vamos, Sebas, si quieres explicas un poquito de lo que tú hiciste en Urabá. Sí, comentando un poco, yo hice dos clases en el Urabá antioqueño, en apartado Antioquia, no sé si alguno ha ido por allá, de mera casualidad. Algo que me gustó mucho es que a las personas les interesó estos temas porque era como que, es algo que no se ve mucho allá, ni se tocan estos temas casi. Entonces, hablé un poco, principalmente fue de ReFi, sobre las finanzas regenerativas, que son un enfoque financiero que buscan la sostenibilidad del medio ambiente y que buscan regeneración por medio de energías renovables y que estén por medio de la blockchain. También sobre las finanzas descentralizadas o DeFi. Creamos varias billeteras billeteras. A las personas se les hizo muy curioso que, pues, uno podía tener activos por medio de wallets y que no tuvieran como una regulación, que no estuviera como que hay entidades financieras, sino que fuera algo que les permitieran tener como que sus activos propios. También se habló sobre los smart contracts en la blockchain. Sé que, por ejemplo, en estos temas que se tienden como que a dar en el Urabá, de pronto no se conocen mucho y a veces se llega a pensar de que son estafas porque cuando se hablan de criptomonedas la gran mayoría de personas piensan que solamente es estafa y que todo eso es mentira. Pero en realidad es que no, porque en realidad sí está esa parte donde se ocurren estas cosas, pero hay que entender que también está la otra parte donde uno puede aplicar estas cosas para un buen cambio. Bueno, también quiero dar una introducción de nuestro equipo. O sea, yo no estoy solo en esto. Somos un equipo de seis personas y lo mismo sucede en todos los nodos que hemos ayudado a organizar en el país. En este momento existen más de cinco nodos en todo el país. Existe el Nodo Bogotá, el Nodo Atlántico, el Nodo Saravena. Y todos están organizados por personas voluntarios, completamente autónomos, que ven un futuro en las finanzas regenerativas. Y que lo ven como, primero, una filosofía de vida y segundo, les apasiona la tecnología y les apasiona lo que es usar las finanzas descentralizadas para apalancar proyectos sociales de impacto y transformación tanto personal como social. Somos seis personas, como les comento, ahí están los tres fundadores iniciales. Y lo que hemos venido, estas son como nuestras tres, básicamente, tres misiones globales, que se enfocan en esto. Básicamente, nuestra misión principal es mantener a Medellín como la ciudad de la eterna primavera. Esto implica no solamente que esté limpia y que tengamos diferentes festividades, sino que hay un proceso climático que también tenemos que empezar a revertir y un proceso de transformación social en el que proyectos como el nuestro están haciendo un bien común, están dando un granito de arena a mantener este espíritu inicial en Medellín. Entonces, hemos venido, básicamente, impulsando hackatones, ayudando a proyectos Web3 que se están consolidando en Medellín, startups, hacemos refi panels, refi workshops, algunos están en Spotify grabados. Todo lo que tenga que ver con impacto Web3 y transformación digital, lo hemos venido impulsando en la ciudad de Medellín. Como les comentaba, acá, por ejemplo, hay algunos de los eventos que hemos venido haciendo, algunos de nuestros colaboradores, inclusive uno de ellos estuvo aquí hace un par de minutos. Y diferentes otros colaboradores y organizaciones que se dedican a, por ejemplo, la Fundación Salvaterra, que se dedica precisamente a fomentar la sostenibilidad a nivel medioambiental. Otro de nuestros aliados institucionales fue el Ejército de Colombia. Hicimos un acercamiento con ellos en Medellín para ayudarles con una inauguración en San Luis. Y la idea es poder expandir estas iniciativas a través de alocación esencial de recursos en ya sea organizaciones sin ánimo de lucro, organizaciones autónomas, que requieran acceso a capital eficiente y que puedan demostrar que el impacto se está generando en las regiones. También hemos trabajado con la Fundación EPM en las uvas para mantenerlas. Es un proceso que la idea es mantenerlo a largo plazo. Y, pues, algunos de nuestros aliados en el sentido de que Medellín no solamente... O sea, Medellín es un gran hub de innovación en este momento para lo que es tecnología web 3, tecnología de gran impacto. Entonces, tenemos algunas startups que hemos ayudado a incubar. Con otras hemos hecho paneles. Con otras tenemos muy buenos acercamientos, por ejemplo, con Unergy, con Click Green, Alternum, Three Digital Guardians, que es una iniciativa interna de uno de nuestros cofundadores. Y, en ese sentido, nosotros intentamos impulsar el ecosistema que tenga que ver con el desarrollo web 3 en Medellín. Bueno, pues, la idea general de esta presentación es enfocarnos en lo que es el renacimiento digital. Y para eso hice el sondeo inicial. ¿Por qué hemos visto esta evolución? Hemos visto la evolución del hodler con el inicio de los criptoactivos en el 2008 con Satoshi y Bitcoin. Entonces, vemos el hodler, se ve un hodler. Luego de la creación de Ethereum, vemos la explosión de las blockchains 2.0, donde ya tenemos contratos inteligentes. Tenemos redes Turing Complete, donde ya podemos empezar a jugar con dinero inteligente, dinero proclamable. Entonces, se empieza a crear esta cultura de los degenerados o degen. Eso es algo muy Twitter, pero todo el mundo cripto y todo el mundo blockchain se maneja en Twitter o está directamente relacionado en este momento con Twitter. Entonces, básicamente el degen es la base. Los degens son la base, por ejemplo, de los protocolos como Uniswap, de los protocolos que mueven los mercados DeFi en este momento. Pero no nos podemos quedar ahí. Como les decía en un inicio, tenemos que, y hay toda una comunidad también que se está gestando en Twitter, que ya ve que no tenemos hacia dónde crecer en el sentido de que no estamos aquí para especular, para hacernos ricos. O sea, se puede hacerse rico, pero necesitamos también regenerar el planeta. Y regenerar el planeta implica también regenerar nuestro cuerpo, regenerar nuestra conciencia, regenerar nuestra concepción de que es el dinero. Y eso es algo que está básicamente escrito en piedra en la blockchain de Bitcoin, porque es soberanía sobre los individuos. Entonces, el concepto de degen se transforma en regen y regen abre las puertas o crea un marco infinito de posibilidades. O sea, en el sentido de que básicamente estamos viendo lo que conocemos como el renacimiento digital y más que un regen-aissance. Entonces, tenemos personas que están haciendo esto a nivel mundial. Como les digo, nosotros estamos amparados bajo una DAO, que es el ReFi DAO. Ellos nacieron en Lisboa hace tres años y es un movimiento global. Hay nodos en todo el mundo y no solamente están ellos. Está Gitcoin, está Givet. Es un movimiento completamente autónomo que busca crear un impacto positivo en la sociedad, crear un impacto positivo en el mundo a través de las finanzas regenerativas. Esa es como que la idea que les quiero dejar. Les quiero dejar esa chispa de que aquí en blockchain no estamos simplemente para especular. Estamos para también crear un impacto positivo en la vida de los demás. Y para eso necesitamos entender que todos somos actores importantes. Así que, muchas gracias. Si tienen alguna inquietud, podríamos empezar a abrir la conversación. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Le pasa un micrófono o así se ve? Yo creo que así está bien. Primero, felicitarte. Me parece que este es un tema muy interesante. Siento que el blockchain va más, como lo dicen, de especular y hacernos ricos, sino precisamente darle fuerza a lo que es cuidar como el planeta. Sin embargo, siento que para hacerlo a gran escala, así nos gustaría hacerlo de manera descentralizada, digamos, que con la ayuda de lo que son empresas privadas o empresas públicas, como lo es EPM, por ejemplo, son una gran ayuda. ¿Cómo sería ese acercamiento como con el Estado o con esas empresas públicas o privadas o para que apoyen las iniciativas? Sí, con las organizaciones públicas es un acercamiento que ha sido muy orgánico, realmente. Por ejemplo, con EPM y el ejército ha sido directamente con los encargados de los... Por ejemplo, la gestión de las uvas fue algo que uno de nuestros colaboradores hizo directamente con el ejército y con EPM. Entonces, yo creo que más que intentar colaborar con ellos directamente como mira, yo tengo este proyecto, es tú puedes mostrar que lo que vienes haciendo tiene un impacto y ellos te van a buscar. Es más por ese sentido. Muchas gracias. Gracias. Qué pena. Tenemos que continuar, señores. Gracias. Gracias.